Bueno, entonces ya revisamos los cálculos. Este 1.6772 viene de aquí, del sustrato que está entrando, bueno, la glucosa en fórmula condensada, está entrando aquí, ahí está. El oxígeno que está entrando aquí multiplicado por el 0.11, aquí está. Más Y, que multiplica al oxígeno, a las moles de oxígeno, que es lo que queremos conocer. Entonces son 2Y. Del otro lado sale 0.59, este 0.59 es el de la célula. Este 0.9 es el que está del agua, el coeficiente que habíamos obtenido del agua, que está aquí arriba. Este 2 por 0.672, que es el bióxido de carbono. Y, bueno, realizando toda esta operación, sale 2.83. Realizando estas dos, sale 1.783. Entonces, la diferencia, el valor que tiene que tener 2Y es de 1.05. Entonces, dividiendo 1.05 entre 2, me da que el coeficiente del oxígeno es de 0.5264. Entonces, estas son las moles de oxígeno que necesito. Voy a poner ahora el consumo de oxígeno por formación celular. Hasta aquí era de mineralización. Entonces, consumo de oxígeno por crecimiento. Entonces, es el CO2X y es igual a las moles de oxígeno que estaban consumiendo, que eran 0.5264 moles de oxígeno. ¿Qué pasó? ¿De dónde había salido el 0.111? El 0.111, inicialmente, es el coeficiente que tenía la célula. De hecho, desde que borré el pizarrón, este se ha salvado ya tres veces. Sí, sí, sí. Es el 0.111 y va aquí porque nada más tengo un hidrógeno. Y aquí lo vuelvo a poner. ¿Y el 0.500? Sí, este me afecta a este también. ¿El 0.525 que sacamos no va en Y? ¿Acá? ¿Cuál 0.525? ¿Este? Abajo. Ajá. ¿Este? No, este me afecta a los hidrógenos porque tengo 5 hidrógenos. Aquí tengo un... No, no, 0.500. Abajo, en oxígenos. ¿La Y que buscamos? ¿Qué? ¿Esta? Ajá. Bueno, 0.526. Ajá. Ah, te sale 525. Bueno, o sea, esa. ¿No va arriba? Acá donde dice Y. Ah, sí, va aquí en la Y. Sí, aquí en la Y va. Aquí va 0.5264. Es que estoy usando varios decimales de aquí. Sí, sí, sí. Estoy usando valor. Por eso, este... Puede variar por milésimas o centésimas el resultado, pero sí. Casi. Sí, se va ahí. Ok. Bueno, ¿qué? ¿Cuál mol sobre? Sobre mol de célula. Este... ¿Quién más me falta? Este... El peso molecular de la célula. El peso molecular de la célula es 25.09. Sobre 25.094 gramos de célula sobre mol de célula. Todo eso por... Voy a usar el factor de 32.000 miligramos de oxígeno sobre mol de oxígeno. Va multiplicando ella directamente estos dos. Ya para obtener el resultado. Entonces, es este entre este por este. Por... 32.000... Entre... ¿Qué era ese 25.094 de la célula? Sí, es este. Es si se alcanza a ver. 25.096. Gracias. Entonces, el consumo de oxígeno para la formación de células es... Sí, es este... 671.268 miligramos de oxígeno sobre gramos de célula. ¡Ay, caray, está! Está powerful, ¿verdad? Entonces, todo este desarrollo que hice, que fue volver a llegar al pizarro una vez y cuarto, fue únicamente para obtener estos dos parámetros. Yo 2x y yo 2s. Porque la mayoría de los artículos, este... Los calculan o los... No, casi no los calculan, los determinan. Y si es medio... Medio trabajoso. Pero bueno, entonces ya saben cómo calcularlos. Ok, seguimos con el simulador. Ok, continuamos con nuestra programación habitual. Entonces, vamos a manejar de... Acá, látame, cálmate. Oxígeno. 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 Este, el... Y o 2s es igual a 1066.66. Este, gramos de oxígeno sobre gramo de glucosa. Y el Y o 2x es igual a 671.26, 671.268 gramos de oxígeno, gramos de oxígeno sobre gramo de célula. Oh, God, right. Este, ¿qué? ¿Cuál, qué? Perfectirijillo. Entonces, ahora podemos calcular, adivinen a quién. ¿Cómo se calculaba QO2? ¿Cómo se calculaba QO2? No, tú no, tú no, tú no, tú no. Estoy en la celda más arriba. ¡Nights! ¡Ándale pues! No, sí, me gusta tu lógica. La vamos a oxigenar con ozono para que oxide bien. Este es el MS entre el YO2S. ¿Cuál entra? Es un por, por, este, YO2S. YO2S más, este, µ por YO2X. Así es como la vamos a determinar. Entonces, esto es igual a, abro paréntesis, MS, por YO2X más, YO2S, perdón, YO2S. La pronuncié mal, lo escribí bien, este, µ más la µ, ah, ya vi que estoy mal, bueno, entonces, esta µ, por, este, el YO2X, que es este. Ahorita lo corrijo, pero, este es, lleva signo de pesos, bueno, todos los Bs llevan signo de pesos, todo el B, ahí está. Y, así vamos a corregirlo, control X, tú vas arriba. Lo bueno es que al copiar esto para arriba, nos va a modificar. O sea, ya estoy tomando en cuenta esta consideración, nada más está de mi, sigo conservando el YM, el MS y estos dos. Ahora, ya, entonces, ya lo podemos corregir, ahí, BQ2S. Ahora, este, ese es el, bueno, ese es el consumo de oxígeno. Ahora vamos a calcular H, H asterisco. Para eso necesitamos otro valor. De hecho, Tui, esa no es tu familia, vente para acá. Sí saben a qué me refiero, ¿no? Tui, ¿qué haces ahí? Tui, profesor. Bueno, entonces, el H asterisco que habíamos calculado, era este, ajá, para la concentración de sal. Y, de glucosa ahorita no lo pelamos, pero nuestro H, nuestro H en glucosa, perdón, la H en glucosa, es este, 7.49. Sí se puede copiar un valor así, tal como no, sin que me haga, sin que me haga drama. A ver, control C, 7.4863. Entonces, la H en glucosa, esa sí permanece constante. Ay, sí me lo copio. Muy bien. Entonces, este, la H asterisco es igual a la H en glucosa, a la H en glucosa por, este, por 1 menos 0.0012, que multiplica a la concentración de sustrato. Sí, pónselo. Ahí está. 700, perdón, 7.21. 7.21, sí está bien. Entonces, de aquí la corremos. Vean que la concentración de, que, que la concentración está bien mal porque me faltó un signo de pesos. ¡Vamos! Ahí está. Vean que la H, la H asterisco, hasta aquí va, va aumentando ligeramente, pero sí va aumentando. ¿Por qué? Porque se está consumiendo la glucosa. Ajá. Entonces, al irse consumiendo la glucosa, aumenta la solubilidad del oxígeno. A ver, hasta aquí no se acaba esto. Uy, dura bastantes horas. Hores y horas y horas. ¿Qué? ¿Cómo que el sustrato va aumentando? Ah, ya. Aquí se acaba en la, en la hora 28.4. Se acaba el, se acaba el, se acaba el, el proceso, bueno, se acaba el sustrato. Y después vemos qué le pasa. ¿Qué pasó? Pásale, Gerardo. Ahí está. Ahora, ¿cuál es nuestra limitante? Nuestra limitante, de hecho aquí me faltó otra cosa. De crítica. Ingenieros, ¿cuál es la crítica que les había dado para levaduras? Sobre todo es Geriquia Coli. Perdón, Ana, es Geriquia Levadura. Salmonella. Sacaromises, sacaromises, sacaromises. Era de... Esperen. Era de 0.15. ¿15? ¿La magia? 0.15. Sacaromises, sí. Bueno, está bien, 0.15. Ah, bueno, es que nos dio dos, o sea, en una tabla decía 0.15 miligramos por litro y en la otra decía 0.60. Ok. Sí, nos quedamos con la más alta. Preferible que esté sobrado tu reactor a lo positivo a que truene. Ahora, ingenieros, ¿dónde quieren que esté situado su reactor? ¿En la Ciudad de México? ¿En la Ciudad? Es un reto, esa presión sí me la sé. La presión en la Ciudad de México es 0.1. Bueno, en la cima del Everest. En la cima del Everest, profe. A ver, ¿qué, qué, 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 qué dijiste? En la cima del Everest. Encima del Everest. No, sale muy caro llevar todo hasta allá. ¿En Veracruz? Sí, en Veracruz. En Veracruz. En Veracruz, 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 Puerto o Veracruz, ciudad. Porque yo sí sé la diferencia. En el puerto. No, no voy a dar el peñanietazo de hoy, no es lo mismo. ¿En el puerto de Veracruz? ¿Entonces una atmósfera? Ahí va a ser uno, ¿no? Sí, va a ser una atmósfera. ¿En puertos? Sí. ¿En Veracruz son cuántos? ¿Y por eso? ¿Para que sea una atmósfera? 1.95. No, 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 no. Ah, bueno, entonces en la Ciudad. El chiste es hacerlo difícil. Bueno, entonces, ese asterisco es igual a la constante de Henry por la presión atmosférica. En atmósferas. Es ese asterisco. Y le ponemos esto, ahí está. Y entonces corremos esto. No, hasta la 28. Entonces, igual la solubilidad, como aumenta H asterisco, pues también la solubilidad del oxígeno va a ir aumentando ligeramente. Hasta, bueno, aquí se ve más el cambio, por el cambio de decimal. Este va a ir aumentando ligeramente conforme se va consumiendo el sustrato. Bueno, ahí está. Luego vamos a calcular el KLA requerido. Bueno, ¿por qué? Porque al DUI que moví para acá, que le dije, este, tú no vas ahí, esa no es tu familia. Este, este, es en realidad el máximo que alcanza el reactor. No debemos de pasar este KLA. Si pasamos este KLA, entonces algo anda muy mal. Bueno, más bien tenemos que frenar la reacción así, espérate, 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 espérate. Entonces, el KLA requerido es igual a, bueno, vamos a poner primero la fórmula del KLA. El KLA es igual al QO2, el QO2 por X, entre C asterisco menos C crítica. ¿Sí se acuerdan de esta fórmula? ¿La vimos la clase pasada? No, pero bueno. Sí, profesor. Vale. Ok, confiaré en que, confiaré en que se acuerdan. Entonces, ese es el, ese es el KLA, así es como lo vamos a calcular. El QO2 por la biomasa entre la diferencia de concentraciones. Entonces, es igual al QO2 por X, entre, C asterisco menos C, no, tú no, tú no, tú no, tú no. Uno, dos, menos esta. Que es la B23. Por si algo sale mal es la B23. Si salió mal. Y la fijamos, porque es B. Todas las Bs van fijas. Ah, sí sobrepasa. No, no es viable nuestro reactor. No. Qué lástima. Bueno, hasta la próxima. ¿A qué le movemos? Ah, bueno, espérenme, espérenme, espérenme. Esto está, esto en qué unidades va a estar? Esto está en segundos a la menos uno. Esto en qué unidades está? ¿En qué unidades está, ingenieros? No sé. ¿Qué pasó, mis ingenieros? ¿De qué cosa, profe? ¿En qué unidades está el KLA que estoy calculando? ¿En qué unidades está el KLA? Exactamente, está en horas a la menos uno. ¡Exacto, mundo! ¿Por qué? Porque la fórmula que estamos usando es KLA es igual al QO2 por X entre C asterisco menos C crítica. Ahí está. Entonces, vamos a hacer el análisis dimensional. Entonces, el KLA, el QO2 está, este, bueno, el QO2, este, es más, ni siquiera hicimos el análisis dimensional para el QO2. El QO2, este, por ejemplo, es MS, es MS por IO2S. Este, debe tener esas unidades. Entonces, ¿qué unidades tiene MS? Son gramos de, gramos de sustrato sobre gramos de célula por hora. Las unidades del IO2S, que son estas, quedaban al final, bueno, quedan al final como miligramos de oxígeno sobre gramos de sustrato. Entonces, este, quedan gramos de sustrato con gramos de sustrato, se anulan y nada más te van a quedar, ¿qué? Miligramos de oxígeno sobre gramos de célula por hora. Esas son las unidades del QO2. Entonces, estas unidades son miligramos de oxígeno sobre gramos de célula por hora. ¿En qué unidades está el, en, en la biomasa? Son gramos de células sobre litro. ¿En qué unidades está el, bueno, sí, entonces lo voy a multiplicar por el inverso de la solubilidad. Estas dos tienen las mismas unidades, si no, no podrían restarse. ¿En qué unidades está la, la solubilidad del oxígeno? ¿En qué unidades está? Miligramos de oxígeno sobre litro. Hasta les dejé la tarea de eso, si la entregaron. Bueno, miligramos de oxígeno con miligramos de oxígeno, litro con litros, gramos de célula con gramos de célula. ¿Y quién te sobrevive nada más? Horas. Esas son las unidades del KLA. Y yo les di un KLA de 0.1 segundos a la menos uno. Entonces, para transformarlo a horas, ¿por cuánto multiplico? ¿Cuántos segundos tiene una hora? 3.600. 3.600 segundos sobre hora. Y entonces, esto nos da de 360 horas. O sea, 360 horas a la menos uno. Ese es nuestro KLA, el máximo que podemos rebasar. 360. Entonces, si rebasamos este KLA de 360, no sirve tu reactor. Regrésate. Espera, espera, espera. No, ¿por qué? Espere, por favor. Quita su cabeza, la carne de puerco no es transparente. Oiga, ahorita que dijo de lo de... ¿La carne de puerco o de qué? No. Era la tarea. Ah. Era lo de convertir las unidades, ¿no? Pero nunca abrió el espacio, ¿sí? ¿Sí? Sí. Creo que no. No, pero que en su juicio no está. Ah, está bien. Ya, ya, ya. Lo abro ahorita, lo abro ahorita, ya. Lo abro ahorita, lo abro. Ah, y también nos pasa el Excel. Es que nos había hecho el corregido del... Sí. Sí, usted me entiende. Sí. Bueno, entonces, ¿ya puedo seguir? ¿Ya vieron esto? Va. Bambi. Ya casi acabamos. De hecho, nos vamos a... No, a ver, ¿abajo ya no hay nada? No. Ah, ok. Abajo está lo que estaba de la... Teníamos. Gracias. Abajo está lo de la... Lo del cálculo del oxígeno. Sí, todo esto ya fue. Bambi. Entonces, seguimos con el Excel. Entonces, este que cualque. Vemos que esto chafea. Pues, pues, pues bastante bien, vean. Todavía 24 horas. Y está bien. Ahora sí que pueden decir, yo lo dejé bien. Hace 24 horas estaba bien. Y chafea casi hasta el final. Ajá. Hasta la hora. Sí, una hora antes de que se acabe. Perfecto. Bueno, no, no. No, ni tan perfecto. Este... No hay una duda. ¿Qué? ¿Por qué no queremos que supere el KLA? O sea, que... Porque no puedes aerarlo. Empieza a haber anaerobiosis. Si empieza a haber anaerobiosis, en el mejor de los casos, nada más empieza a utilizar proteínas como fuente de sustrato y empieza a producir sabores amargos. En el peor de los casos, este... Puede generar metabolitos tóxicos. Que es una levadura. Difícilmente. Bueno, más si es acaromisis. Este... Pero otros bichos, este... Pueden cambiar mucho el metabolismo. Gacho, gacho, gacho. Entonces, este... Nada más lo único que vamos a hacer es, este... Modificar el... Bueno, sí, como estos ya son los viejos conocidos. Los voy a reducir. No me importan tanto. También tú. Profe, pero entonces eso quiere decir que no podemos ni siquiera iniciar el... Ah, pues para eso es esto. O sea, antes de iniciar, antes de iniciar vas a agarrar y decir, no, espérate, con 30 no vas a salir. No vas a poner tu bioreactor con 30. Le dices al técnico. Lo vas a poner con 25. Vamos a ver con 25 cómo se comporta. Y voilà, ya cambió todo. Vamos a ver si con 25 gramos de sustrato... Ya no se sobrepasa el KLA de 360, que sí lo hace en la hora. Pero ya lo sobrepasa por menos. ¿Cuál es el máximo? Ah, bueno, antes de eso, quiero también que vean el KLA. ¿Cómo se comporta con respecto al tiempo? El KLA... Vamos a graficar... Sí, el KLA... El KLA... Perdón, el KLA... El QO2... El QO2 aumenta poquito antes de que se vaya a acabar la reacción y luego disminuye. Chequense esto. Gráficas. Dispersión. Continuo. Sí, son un chico de puntos. No, no, no. Ahí, ahí. Tú, acá. Sí, ya sé que se va a acabar. Miren, aumenta y antes de que se acabe el sustrato, empieza a hacer un piquito hacia abajo. Eso es súper mega común en el QO2. Es muy raro que sea continuo y que caiga así de trancazo, sino que se hace su piquito y luego va bajando. Eso es muy común. Ok, entonces ya quedamos con 25. No se puede, chavo. Pues qué pena. Entonces vamos a bajarle a 20. 362 es el más alto, poquito antes de que se acabe. Entonces le bajamos un gramo nada más. ¿Dónde se acaba el sustrato? El sustrato se acaba aquí. Con un gramo que le bajemos a 19, ya no rebaso el KLA de 360. Vean. Ajá. Entonces, esta es la importancia de hacerlo en Excel primero, para que no la vayas a regar. Con 30 era el diable. Tu biorreactor se hubiera molado. Bueno, no se me muela el biorreactor, pero bueno, todo ese lote se hubiera echado a perder. Por X o Y razón. Entonces, esta es la importancia de que sepan controlar los parámetros y manipularlos antes de que pase algo malo. Profe, ¿qué tan cerca del KLA se debería dejar? Pues, es que no es así como que 360 y ya se colapsan. Sino que es como que, pues, tu margen de error. O sea, el KLA se supone que una vez que lo calculas tienes como que un margen del 10%. Se supone, se supone. De hecho, es lo que vamos a ver en las próximas, no, cierto, después del examen. Hasta después del examen. ¿O les hago el examen? No, sí, las próximas, la próxima semana vamos a ver cómo se calcula el KLA. ¿Cuándo es el examen? Ay, no sé. Ah. ¿De hoy en 8? Pues no, en el que enda. Sí. Pero, ¿nos lo va a dejar como la otra vez? El lunes en 8, ¿no, brofe? Ay, no sé. Bueno, ahorita vemos eso. Ahorita vemos eso. Porque primero, ya se me va a acabar este video. Ya para acabar el video y ya, este, ya ahorita en el otro ya no lo subo. Nada más discutimos lo de la clase. Oiga, profe, al final no dio lo de cultivo contaminado, ¿verdad? No, también se me pasó. Bueno, por eso no se los voy a preguntar en el examen. ¿Cuál qué? Vale. Profe, también. ¿Qué? ¿Podría subir la presentación de Henry? ¿No la subí? Bueno, ahorita en el otro video me acuerdan. Lo de lunes no lo has subido. Entonces, el volumen que era de 1,250 litros, ¿verdad? Todo era de 1,250 litros. Va. Exactamente a la hora 23 se acaba. Este, el flujo, vamos a empezar con un flujo de, no, ahí no va el flujo, va más atrás. Un flujo de 100 litros sobre, por hora. Litros por hora. Este es la B25. No, pero tú no vas a ir. No, pero tú no vas a ir. Son de ahí, Duy. No, pues es que, es que para eso es el Excel, para que estés tanteándole. No, yo tampoco sé, o sea, no hay forma, no hay forma. Ahorita vemos ahorita en el reactor cómo se va a comportar. No hay una forma. Sí, o sea, no hay, no hay una forma. Pero es, no sé, así que ahora sí que te equivoques en el Excel ahorita me va a costar, no sé, dos minutos de mi tiempo. No es tan tardado el equivocarme en el flujo inicial, este, ya equivocarme en cosas más feas, pues sí. Esa tanteometría. Esa tanteometría ahorita. Pero bueno, no te vayas, así si lo ponemos en proporción, yo creo que el mínimo sería como una décima parte del volumen. El mínimo. El máximo hasta el volumen, el volumen completo. Pero no creo que llegues al volumen completo, sería, sería muchísimo. O sea, una dilución de uno es así como que, qué bárbaro. No, tu bicho no creo que crezca a una velocidad de uno, de una hora a la menos uno. Sería demasiado. Sí hay quien lo hace, pero, pero hay que ser prudentes. ¿Qué estaba buscando? Ah, cultivo continuo. Las fórmulas. Uy, no, no voy a acabarlo. Entonces, yo creo que este lo dejo, lo dejo para la siguiente clase, porque ya nada más me quedan cuatro minutos. Ah, no, pero ustedes no están viendo lo que yo veo. Compartir pantalla. Vi lo rojito y dije, aquí, aquí. ¿Qué pasó? Profe, entonces, ¿esto lo vamos a continuar en la próxima clase? Sí, ya casi lo acabo, pero no puedo acabarlo. O, sí, sí, ahorita la otra clase ya, mejor. Bueno, entonces, este, oye, ahorita se vuelven a conectar de todos modos para que los otros diez minutos se ha de subir, este, bueno, subir, este, ¿cuál se llama? Bueno, lo que me queda pendiente. Y ya, este, lo continuamos con otra clase. Pero la otra sesión ahorita que se vuelvan a conectar ya no voy a hacer nada de este simulador, nada más voy a resolver dudas. Bueno, entonces, ¿qué? Este, es el volumen anterior, que es este. Este no es el volumen, bueno, es el sustrato. Bueno, en orden. Volumen por sustrato. Volumen por sustrato. Ahí está. Yo creo que doble paréntesis. Más el flujo de entrada por el sustrato de entrada por el intervalo de tiempo. Esos tres son de aquí arriba. Y van a ir fijos todos. El flujo de entrada, el sustrato de alimentación y el intervalo de tiempo. Ahí está. Cerramos paréntesis, doble paréntesis, enter. Nada más le puse enter para que no me vaya a hacer cosas raras ahorita que vaya. Estos tres van a ir fijos. Nos conviene tener grandes valores en KLA, ¿verdad? O sea, en nuestro KLA, ¿nos conviene que sea grande? En tu biorreactor, sí. ¿Tu KLA requerido? No. Ah, no. No, no, no. El KLA... El KLA del biorreactor, sí. Ajá. Pero les puse uno de 360, así de, por Dios, no hay de 360. Bueno, yo no conozco ninguno. Bueno, sí hay, pero yo no conozco ninguno. ¿Cuál es el más común? De 100, alrededor de 100. Y aún así 100 ya está muy peleado. Bueno... Este, ¿por qué está sumando ahí las B12, B14 y B16? No, son multiplicando. Esa está más... Más... Ah, ya. Sí, perdón, es multiplicación. Sí, perdón, es multiplicación. Ahí está. Ah, sí, aceptar. Este, ya nada más pongo este y ya... Esto... Esto es el consumo. No, aquí lo dejamos, porque ya no se va a alcanzar este. Ya no voy a acabar esto. Este... Bueno, aquí guardamos. Ya quedan pocos segundos. Entonces ahorita este ya lo acabo. Este lo continuamos con la otra clase. Gracias. ¡Hasta la próxima!